Música Feliz cumpleaños Barranquilla en tu día, hace 199 años nos convertimos en villa gracias a nuestra posición geográfica de privilegio en el delta del río Magdalena que fue lo que nos permitió un comercio dinámico, que nos permitió que fuera por esta ciudad que ingresara el progreso, el desarrollo y la modernidad al país pero también estar al frente del mar Caribe nos hizo un pueblo abierto al mundo entendíamos la diversidad, acogimos a miles de extranjeros que vieron en Barranquilla una ciudad pujante, pionera, llena de oportunidades hoy nuevamente, vísperas del Bicentenario tenemos una gran oportunidad de convertirnos en la capital de los tratados de libre comercio tenemos retos enormes especialmente en materia de saldar brecha social por eso nuestra prioridad es la inversión social pero debe ir de la mano para que sea sostenible con la preparación de los tratados de libre comercio generar las condiciones de una ciudad competitiva una ciudad que hoy florece, una ciudad que hoy despierta, una ciudad que hoy sueña una ciudad que sabe que tenemos todas las posibilidades de ser nuevamente la principal ciudad económica a todos felicidades en el día de Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!